Hola Tachon, un novio de FIFA 20 y hoy como estoy viendo en pantalla estamos aquí porque ha salido un nuevo SBC y vengo a traeros pues a enseñaros un poquito el SBC que ha salido, bueno mejor dicho son dos así que bueno antes de empezar deciros que os recomendaría que os suscribáis al canal con la campanita activada porque estamos subiendo tres vídeos diarios de los TOTS, de los TOTS y de todo lo que está saliendo porque ahora mismo estamos en un evento muy importante, diría el más importante de FIFA así que si queréis enteraros de todas las novedades lo más rápido posible las traeré al canal lo más rápido, más rápido que nadie subiré todos los desafíos, la forma rápida de hacerla, todos los SBCs, enseñaré el SBC nuevo que ha salido explicar un poquito pues sus características y a ver ese jugador como va y tal pero en este vídeo no traigo la solución porque obviamente si quiero traer el vídeo rápido para que podáis saber lo que ha salido no me da tiempo a traer la solución, si queréis la solución del SBC que os voy a enseñar ahora de jugador dejadme en los comentarios y mañana la traeré sin falta así que dicho esto también deciros que por aquí tendréis la tarjetita de un vídeo que he subido antes explicando la forma más rápida de conseguir todos los Iconswap que han salido nuevos que es la forma más rápida, más fácil y más sencilla y también ahora una horita subiré la solución más barata de este Oli Watkins así que atentos todos al canal y bueno, vamos ya con las dos SBCs que han salido hoy primero tenemos desafío Team of the Season So Far de la comunidad que nos da sobre pequeños jugadores oro únicos lo que viene siendo seis jugadores de oro, seis brillantes así que recomiendo hacerlo, todos los que sean sobres recomiendo hacerlo porque os puede tocar cualquier cosa y estando en los tops es muy recomendable de hecho este no nos pide ni valoración lo que significa que es un SBC bastante baratito así que recomiendo que la hagáis con cositas del club si no busquéis una solución por ahí baratilla así que bueno, vamos con el SBC de hoy tenemos por aquí Gana León Goretzka, momentos de jugador homenajeando su contribución a la iniciativa benéfica hashtag wiki corona ok, pues vamos a ver por aquí momentos de Goretzka de León Goretzka este jugador ya sabéis que tiene una carta muy completa siempre le falla un poquito esos 3D filigrana pero bueno, 4D está muy bien diestro, 1.89m, está muy pero que muy bien MC como ya sabéis, mide 1.89m vamos a ver sus estadísticas 81 de ritmo 90 de tiro con 97 de tiro lejano 92 de potencia de tiro 93 en pase corto 91 en visión agilidad sí que está cortito pero bueno, 94 en control de valor la verdad es que es un jugador bastante completito todas sus estadísticas están en verde excepto penaltis, ya veis así que bueno, es un jugador que tiene muy buena pinta también destaca la tirada lejana el regate y las entradas agresivas así que vamos a ver qué nos piden ya os digo que va a ser bastante caro 91 de media una carta bastante buena y hay 3 SBCs para hacer, ¿vale? Primero SBC Alemania jugadores de Alemania mínimo 1 jugadores del equipo de la semana o del momento del Team of the Week 1 valoración 86 química 70 y este Bundesliga un jugador de la Bundesliga exactamente igual pero cambiando lo de un jugador de Alemania por una Bundesliga y este nos pide un jugador IF y valoración 87 y química 65 este SBC va a ser bastante caro os puedo decir que costará unas unas 280 unas cerca de las 480.000 monedas 450.000 monedas este SBC va a ser muy caro ¿vale? este SBC va a estar rondando ese precio entre 400 y 500.000 monedas este SBC así que bueno si queréis hacerlo mañana os traeré la solución más barata si me lo pedís en los comentarios así que nada si queréis que la traiga la solución ponlo en los comentarios así que hasta aquí el vídeo chicos en un ratito nos vemos con Oli Watkins repito suscribiros con la campaña activa para estar atentos a todo lo que salga de los top todos los desafíos y nos vemos en la próxima chao chao chao